La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de 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 la Cám No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero están en la investigación que yo realicé las consecuencias de la delincuente todo ese infierno de los delincuentes no pueden creer la historia pero no existen y mi segunda pregunta es ¿cuándo usted hace el libro? ¿cuándo ¿cuándo escritura como que se va en internet ¿desde cuándo empezó a escribir? ¿desde cuándo comencé a escribir? el año 2000 20 de junio del 2000 muchas gracias a la orden así tienen que estar prácticamente llegar al video sí me llamo Dagoberto dice el 9 no es ¿tú sabes por qué María Cristina tenía la autoridad? ella era una mujer de carácter fuerte era una mujer de carácter fuerte porque se había intentado enfrentar a la vida siendo vida como un hijo esta tragedia y ella lucha no solo por reaccionar a sus hijos sin minimizar la delincuente entonces ella es una mujer fuerte la percibiste muy bien gracias que se vayan colocando los que van a preguntar dígame buenas me llamo a verla y tal tal porque el mundo de los delincuentes tiene maldad si tú te vas al otro lado hay mucho porque a pesar de todo ayudó a Roberto y todo el mundo sufrió la muerte de Roberto entonces por la maldad que siempre la ve y el pero cuando se empiezan el mal y el siempre el bien y el triunfador yo les voy a explicar en la 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 porque porque es el crimen entonces cuando empiezan a los chicos a funcionar en una pán la no vas a poder salir vivo muchas gracias Hola, soy José Daniel Rasqui, yo le presento a Beno A, y me pregunté, ¿qué es su personaje favorito de Roberto de Buena Hama? Ustedes pensarían que yo iba a decir, ¿por qué Tuti? Porque Tuti tuvo una bonitura, tenía que salir a como fuera para conseguir el alimento de su cuerpo, y una vez que él tiene la oportunidad en la toma, se convierte en eso, rehabilita a Tuti, porque lo aprendía, se lo enseñaba a Tuti, y Tuti cuando muere, es una muerte reventada, porque él le dice, acuérdate de los pelados a Luis Carlos, no es la fundación, y la historia de Tuti vive para siempre en la fundación, por el buen camino, por eso que Tuti es mi personaje favorito. Gracias. Bueno. Un buen día. Bueno, pues, eso es el pueblo de Noveno B. ¿Qué hacen la pregunta? ¿El futuro tuvo un problema en publicar la obra? No. No. Lo publiqué yo mismo. Al principio el escritor no se trató publicarse. Nadie va a apostar a alguien que no se sabe si no es el éxito o no. Yo traté de llevarla a un editor y el editorial dijo que yo publiqué un libro y seguía de nuevo. Ahora tengo editorial, porque vendo bastante. Pero esa novela, 33.000 en el estado, la novela de Buen Camino. Así es que valió la pena. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver, mira, está parado ahí. ¿Qué hay? Sí, vamos a ver, dígame. Sí. ¿Cuántas furias puede haber antes de un poco de jugar venganza? La venganza hace más daño al que la recibe Que al que la recibe Porque una vez que tú te vengas Jamás vas a ver la venganza Entonces hay que tener mucho cuidado Cómo se mantienen los sentimientos negativos Porque cuando ejecutas la venganza Las has marcado para no ser como Caín La noche no es para siempre Por mucho que sea la adversidad Por mucho que esté Porque el amor a Dios es mayor Y a tu corazón llegará a tu suelo Y verás el amor de un nuevo día Gracias Yo creo que así terminamos ¿Ya tiene preguntas? ¿Para finalizar su resumen? Sí Sí, licenciada Los niños me comentaban de la... Yo lo volví a decir Tenía que volver a recordar algunos detalles Pero no me hubiera perdido, ¿verdad? Ahora me parece interesante para ellos Porque presenta hecho La delincuencia está en un nivel Y mire que acá en Chiricito está en el canto Y hay gente Se han dado casos de homicidios Y hay que darle Para que reaccionen Dicen diferente Que el estudio sí paga Sí paga porque al final va a ver los frutos Y en el caso de tú Él Se convirtió en una persona, ¿verdad? Pero Claro Ya tenía algo allí Que se había Estaba Estaba No podía No podía Estaba 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 Claro Esa Menos los delincuentes Menos los delincuentes Menos los delincuentes Menos los delincuentes Que no tienen la capacidad No tienen la capacidad Quiero felicitar A la persona También Los estudiantes Están bien preparados Y yo creo que Hay una historia del internet Pero todo eso lo vamos a hacer Y yo he estado encantada De compartir con ustedes Muy feliz De llegada Donde Bueno La vamos a estar Para que Converse con los chicos Y Venga aquí a nuestro Centro Muchas gracias Por compartir Bueno Bueno Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.